Próxima parada, Avenida Cristo Redentor, tiempo de viaje 5 minutos. Hemos empezado a trabajar hace ya unos meses atrás en lo que es la elaboración del estudio del gran proyecto de integración metropolitana, que es el tren urbano metropolitano. Y ahora con esto, hasta el mes de mayo, vamos a terminar esta primera estapa, que es la elaboración del estudio a diseño final, donde vamos a tener un proyecto listo para poner sobre la mesa en el modelo de negocio que sea el más viable para Santa Cruz, para Guarnes, para Montero y para un mejor servicio también que va a integrar a diferentes zonas de esta metrópoli. Esto es un proyecto de gran impacto económico, social, ya para todos nuestros municipios. Esto es un paso más que damos en lo que es la integración de esta gran metrópoli y que los vecinos de Guarnes, de Montero, las personas que trabajan en el día a día, comercio, industria, van a poder beneficiarse con este gran proyecto para Santa Cruz. ¡Gracias!